Bueno, bienvenidos a este video, mi nombre es Juan Felipe Calla y soy estudiante de medicina de tercer semestre de la Universidad del Quindío. Hoy estaremos hablando un poco sobre el seno maxilar, lo podemos observar en esta imagen de manera central. Bueno, antes de hablar del seno maxilar, hablaremos como tal de los senos paranasales. Tenemos que los senos paranasales son divertículos neumáticos excavados en el espesor de los huesos que contribuyen a formar las paredes de la cavidad nasal, con la cual se comunican mediante aberturas situadas en su pared lateral. Los senos paranasales forman de esta manera una cámara de aire que rodea a la cavidad nasal y la isla de la órbita y de los centros nerviosos que tienen una diferencia de temperatura respecto a esta cavidad. La forma y dimensiones de estos tienen variaciones individuales, estos son generalmente asimétricos y están revestidos interiormente por la misma túnica que revista la cavidad nasal que es un epitelio respiratorio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. En cuanto a sus funciones encontramos tres principales que serían la de secretar moco, regular el flujo del aire cambiándolo junto con el resto del aparato respiratorio de laminar a turbulento y tenemos que aportan a la afonación mediante la resonancia de la voz. Ahora si entrando en materia al hablar del seno maxilar, este es el más grande de los senos paranasales, está situado en el espesor del cuerpo del hueso maxilar y tiene una tendencia a expandirse hacia el hueso cigomático, su forma es irregularmente piramidal. Ahora hablaremos un poco de las relaciones que tiene este seno. Su pared superior está en relación con el paquete vascularonervioso infraorbitario y con el contenido de la órbita, como lo podemos ver en esta imagen, tenemos al nervio infraorbitario y a la arteria infraorbitaria. Respecto a sus relaciones anteriores, tenemos que su pared anterior se relaciona con los nervios alveolares superiores, como podemos ver en esta lámina, tenemos el nervio alveolar superior anterior y el nervio alveolar superior medio. Posteriormente se relaciona con la fosa terigopalatina, el nervio maxilar y el segmento terminal de la arteria maxilar, como podemos observar en estas láminas. Tenemos la arteria maxilar, posteriormente al seno maxilar. En esta otra lámina tenemos a la fosa terigopalatina y al nervio maxilar en dirección postero anterior que se relaciona con el seno maxilar. Recordemos que este nervio es ramo del trigémino. Respecto a sus relaciones inferiores, tenemos que este se relaciona con la cavidad oral, específicamente con las raíces de los molares, premolares y canino, como lo podemos observar en esta lámina. Aquí tenemos las raíces de los molares y canino. Asimismo su pared inferior se encuentra inferior al piso de la cavidad nasal. Si lo observamos en esta misma lámina, tenemos a esta altura el piso de la cavidad nasal e inferior a este, infero posterior, tenemos el piso del seno maxilar. Ahora hablando de su desembocadura, como lo decíamos, este seno produce moco y lo desemboca hacia la cavidad nasal en su pared medial a través de la apertura del seno maxilar al medato medio. Se llama así, puesto que lo desemboca este medato medio que podemos ver en esta lámina y en esta podemos ver la desembocadura que tiene hacia allá, su apertura al medato medio. Muchísimas gracias, mi nombre es Juan Felipe Calle, este fue un trabajo de anatomía para el doctor Carlos Javier Valencia. Les recuerdo que estudio medicina en la Universidad del Quindío. Que tengan buen día.